En el año 2015 México contaba con 187 zonas arqueológicas. En este 2023 son 193 zonas registradas según los datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero para eso tenemos hoy a un investigador, a un hombre que ha descubierto diferentes lugares dentro de la arqueología maya, como es mi amigo Florentino García Cruz. ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Desde que llegamos me pareció muy curioso ver la forma de su hogar, la arquitectura, la construcción, la textura. ¿Me puede platicar un poquito de su casa como tal? Bueno, esta casa la comencé a hacer en 1986, cuando empecé a trabajar. Y es del estilo maya, es Río Beck, se caracteriza porque las pirámides toman forma de torres. Entonces si se fijan en esta, son torres que parecen pirámides. Me platicaba que incluso hay personas que llegan a creer que forma parte de la arquitectura histórica de Campeche, que forma parte incluso de un baloarte, de una muralla. Sí, como está hecha mayormente de piedra, de piedra careada, entonces la gente cree que es un monumento histórico o arqueológico. Lo que nosotros vemos a la hora de entrar desde que estamos caminando aquí en su casa es que esto va más allá de un simple gusto. Se ha convertido en un auténtico estilo de vida. Es una pasión de don Florentino hacia el tema maya. ¿Cómo es que usted decidió dedicarse a todo este tema? Bueno, mi vocación hacia la arqueología surge hacia 1969, cuando estaba yo en tercer año de primaria. Llevábamos un libro que se llamaba mi libro de tercer año de historia y civismo. Ahí en ese libro venían capítulos que hablaban sobre los diferentes grupos étnicos que habitaron Mesoamérica. Hablaban de los mayas, de los holmecas, los aztecas, los tarascos. Y traían dibujos de las piezas arqueológicas que los identifican y estructuras piramidales. Y eso permeó mi gusto hacia lo desconocido, hacia la investigación. Y continué con mi objetivo hasta que me titulé. Y es que usted ha descubierto diferentes zonas arqueológicas. ¿Cuántas en total ha descubierto y también fenómenos astrológicos? Sí, he descubierto cerca de 12 sitios arqueológicos y 3 fenómenos o 4 fenómenos arqueoastronómicos. Por ejemplo, de sitios arqueológicos está Balancún, Cainicte, Natskán, Actunquín, La Fortaleza, Akanán, El Vigilante. De fenómenos arqueoastronómicos está el axis de Zna, el fenómeno del 3 de mayo de Zna, el descenso de Kukulcán en Santa Rosa y Xtampak, donde descubrimos también el día que ocurre el equinoccio y el descenso de Kukulcán. Ahí se hicieron varios descubrimientos al mismo tiempo. Y también el descubrimiento del descenso de Kinnichahau en Kankí. Me parece interesante cómo es que usted ha conocido diferentes lugares. Y por ejemplo, platicábamos, porque ya nos echamos un café, ya tuvimos la oportunidad de platicar un poquito, el cómo un lugar puede ser descubierto. Porque el lugar en sí, la gente puede estar caminando, la gente propia de la zona puede estar en su día a día en el lugar, incluso no siendo marcado como descubierto, según la antropología. Me platicaba usted cómo es el proceso o cómo es que un lugar puede marcarse como descubierto. Bueno, el descubridor, por ejemplo, de un sitio arqueológico o de una pieza arqueológica no es el que lo ve primero, sino el que lo reporta y documenta primero. A un sitio arqueológico pueden llegar primero los saqueadores, pueden llegar los militares en sus rondines, los chicleros, los mismos campesinos dueños de sus parcelas, pero ellos no documentan nada y no saben si ese sitio ya fue reportado o no. Cuando llega la persona que lo documenta es el descubridor. Tenemos, por ejemplo, el caso de Calakmul, que antes de llamarse Calakmul, en los mapas de la Setenal, sale como Maruchín, ruinas de Maruchín. Entonces llega el botánico Ciro Slondel, que vimos que no es arqueólogo, pero documenta el sitio, entonces se le considera el descubridor. La gente piensa que el que llega primero es el descubridor, no, es el que lo documenta. Y mayormente cuando se documenta para la arqueología, entonces el descubrimiento es arqueológico. Claro, Calakmul fue descubierto en 1961, precisamente por Cyrus Dungelanger, en busca del árbol de Chico Zapote, entonces se da lo que es el contexto como tal histórico, que tenía otro nombre y ahora se llama Calakmul, conocido popularmente por cuestión histórica. ¿Qué tan comunes son los saqueos en los sitios arqueológicos antes de investigarse como tal? Bueno, cuando se descubre un sitio, generalmente ya está saqueado. Es difícil encontrar un sitio intacto, puede estar más o menos saqueado. Se le ha saqueado durante diferentes épocas y aún actualmente el saqueo continúa. Pues yo estoy enterado que hay algunas brigadas de saqueo que no saquean precisamente el núcleo del sitio, sino la parte no visitable. Es difícil percatarse que si el saqueo es reciente o antiguo, porque él no se da en el centro del sitio. Entonces tienen otras, son más precavidos. Entonces esos grupos de saqueo los financian o los patrocinan a alguien, a los que les interesan piezas, y les llevan sacos de azúcar, sacos de frijoles, sacos de maíz. Y la gente piensa que están locos, ya viven en la ruina, están en la ruina. No, pero están saqueando y ya me he percatado de ello. Uno no se imaginaría que una persona puede estar ahí interfiriendo, pero probablemente puede estar ahí vigilando el momento en el que ya sea la hora para poder saquear. Claro, claro, sí. ¿Usted qué dificultades ha enfrentado a la hora de llevar acá una investigación? Bueno, en el aspecto de oficialmente cuando se me ha comisionado al campo, he tenido experiencias realmente, para mí, espeluznantes de miedo. Por ejemplo, una vez me comisionaron a acompañar a judiciales de la PGR, agentes de la PGR, a la selva de Calakmul, del municipio de Calakmul. Ellos solicitaron a un arqueólogo para que los acompañe, en caso de encontrar algún saqueo o un saqueador, de poderlo detener y en ese momento se dictamina. Pero no sabíamos realmente que ellos iban también a otra misión. Entonces cuando nos encontrábamos en plena selva y en las brechas que hay en la selva, en los caminos de la selva, entre la selva, nos salió al paso una suburbán con heridos polarizados e inmediatamente se bajaron cuatro personas con metralletas, de las que le llaman cuernos de chivo, y nos encañonaron a los que veníamos así hacia las puertas del vehículo que llevábamos. Pero como los que íbamos con nosotros eran pues gente judicial y se entiende que estaban entrenados, en un abrir y cerrar de ojos abrieron rápido las puertas y también encañonaron a los que nos estaban encañonados. Se abrieron las cuatro puertas al mismo tiempo. Se insultaban para bajarse, creo, para espantar al otro. Pero también en una cosa inmediata y parpadeo que hice ya tenían así embrocados a los otros de la otra camioneta y les tenían quitado sus metralletas agarradas. Entonces los agarraron, los esposaron y uno de los oficiales se pasó a la camioneta de ellos, donde venía uno más, que ese se nos metió y esposaron a los que nos, a los judiciales que nos tenían apuntando. Y el caso era investigar si eran, qué eran, o quiénes eran. Entonces ellos decidieron pues buscar la delegación más cercana de donde hay, donde están los judiciales. Entonces lo más cercano era a Chetumal, entonces tuvimos que salir de la selva y llevarlos hasta Chetumal y preguntar en la delegación de la PGR quiénes eran. Entonces ahí sí los identificaron como judiciales. Lo que pasó en ese caso es que como se llamaba lluvia blanca, a determinada hora tiraban droga en esa área de Calakmul, entre Calakmul y Xpujil. Entonces los judiciales de allá no tenían por qué meterse al territorio campechano porque no es su jurisdicción. Entonces por eso se lo desconocieron los de acá, porque nada más se conocen los de cada lugar. Cuando se despidieron era de que, le dijeron de que no sean tostos, la próxima vez disparen. Entonces le pregunté al comandante que iba conmigo qué hubiera pasado si disparaban. Dice que con uno que disparara, disparaban todos al mismo tiempo. Pero como, si te fijaste me dicen en la camioneta de ellos viene uno más, que viene manejando, me dice ese también es judicial y ese te iba a matar a ti, iba a quemar la camioneta y nos iba a quemar a todos para no dejar huella del acontecimiento. En el aspecto cuando yo hago mis investigaciones como investigador independiente, en muchas investigaciones paso como incógnito. Entonces lo que tengo que hacer en ese caso lo difícil es que duermo en el parque, o si a veces me dan la comisaría, pido que me den la comisaría para dormir, o la puerta de la comisaría ni siquiera adentro, o las escuelas, o sea en los patios de las escuelas. Pues soy un desconocido para la población y no me puedo identificar como investigador oficial sino como estudiante. En Canquí, por ejemplo, dormía en el parque, en la comisaría o en la escuela, o sea en los patios. En Santa Rosa, en el pueblo, dormía en un pueblo abandonado, en una choza abandonada que hay, porque hay muchas chozas abandonadas. Y ahí me quedaba días. A mi me parece muy curioso ver como la gente todavía en las comunidades, en las localidades de Campeche y en muchas zonas de México, todavía tienen arraigado el tema cultural, el tema ritual maya. Sí, sí. Pero, sin embargo, el centro principal del lugar es una iglesia. Ajá. Es el tema religión católica. Sí, sí. Siempre me ha parecido muy curioso como se ha mezclado el tema religioso. ¿Usted tiene alguna religión, sigue alguna religión, cree en algún dios, por ejemplo? Bueno, yo no creo en un dios como ser sobrenatural, suprahumano, que haya creado el cielo, el universo, la tierra. Porque en la antropología, cuando llevamos antropología, llevamos filosofía. Y las dos partes de la filosofía es el materialismo y el idealismo. Y la ciencia tiende a ser materialista, porque todo se tiene que demostrar. En el idealismo mayormente se hacen conjeturas, entonces es difícil que uno tiene que decidirse. Lo que sí respeto es a todas las religiones, porque antropológicamente sabemos que todos los pueblos han creado dioses y sí han creado religiones y creen en ellos. Y en torno incluso de la religión hay muchas sociedades que sobreviven por eso, por la propia religión y por los propios dioses creados. Por ejemplo, la sociedad maya es una sociedad que giraba en torno a la religión. Desde el arte, la ciencia se mezclaba con la religión, la arquitectura, la producción agrícola estaba vinculada con la religión, con los dioses. Sobre todo porque los dioses en ese caso eran sol, la luna, la lluvia. Y en otros pueblos del mundo también han creado sus religiones y la religión ha sido el eje de muchas cosas, para bien o para mal. Pero se dan los rituales porque al llegar los invasores destruyen lo que es la religión, en este caso del pueblo invadido, que son los mayas, y la fragmentan y ponen iglesias en las haciendas, en los pueblos. Pero al fragmentar la institución religiosa, pero al fragmentarse también la sociedad, la sociedad maya conserva sus creencias y se mezclan muchas veces con la religión cristiana, son sincretismo religioso. Y por eso es que aún hoy se dan ceremonias en las milpas, en los pueblos, mezclados entre una mezcla de cristianismo y le llamamos paganismo. Pero no son paganos, es otra religión. Todo pueblo conquistado su cultura ya ha ocupado otro lugar porque es el invasor. Su religión lleva nombre de religión y sus dioses llevan nombre de dioses. En la religión invadida, los dioses se vuelven demonios y la religión se vuelve pagana. O sea, se le nombra así. Y a los hombres ya se les dice indios, en el caso de Mesoamérica, ¿no? Y los otros son blancos. Entonces, por eso precisamente no podemos creer en un antropólogo o en los dioses porque de cajón nosotros sabemos, y te lo enseñan entrando en la escuela, que los invasores destruyeron las pirámides, quemaron los libros prehispánicos, mayas, por ejemplo, Raideu de Landa. Destruyeron los ídolos, los dioses. Entonces, creer en un dios es creer en esa invasión, o sea, apoyar esa invasión. Entonces, no puedo creer, tengo que ver cómo está la situación. Entonces, en ese caso, pues es un sincretismo lo que se está dando ahorita. Claro, según parte incluso de la rama de la filosofía, dice que el ser humano tiene que creer en algo, tiene que darle esa virtud, darle esa energía a algo que considera supremo. Y digo, considerando con todo respeto para las religiones que existen en todo el mundo. De hecho, precisamente la mayor representación para Mesoamérica era la serpiente en el tema maya, hablando de cuestión divina, ¿no? Sí, se relaciona, por ejemplo, con el agua, con la vida, con la muerte, con el viento, con la oscuridad, con el maíz. Y sobre todo, cuando se le agrega las plumas, que son las del quetzal, adquieren más significados, porque el quetzal, por ejemplo, por sus plumas iridescentes, de color verde o azulado, quiere decir que está llevando plumas de quetzal, cuando se habla de cuculcano de quetzalcóatl. Las plumas verdes, de color verde azulado, que son iridescentes, porque según el sol pueden ser azules o verdes, significan agua, jade o maíz. Entonces, la serpiente adquiere más significado aún, porque ya vimos que decía la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, el agua, el jade, el maíz y otras, muchas otras. Entonces, la serpiente es la emplumada, es uno de los principales dioses mesoamericanos. Le iba a preguntar, precisamente hablando del tema energético, ¿los sitios arqueológicos conservan esa energía? La materia no se destruye, se transforma, y una de ellas es la energía. Esos sitios son concentración de energía, porque el trabajo físico, todo el trabajo que implica materializar una obra, es energía misma. Entonces, la mayor energía que hay en esos sitios es la energía impregnada por el ser humano que hizo eso. En este caso, los mayas, y esa energía se irraya en el sentido de que te expresa. Por eso, tú ves impresionante una pirámide porque es un templo. Ves a los dioses y te impresionan porque están hechos para eso, para transmitir lo que transmite un dios, no sé, la tranquilidad o lo que te quieras demostrar. Entonces, toda esa energía está impregnada ahí. Es la que cuando tú vas, la ves y la sientes. No es una energía que digas que se te va a meter, no, es la que tú vas a sentir precisamente porque está impregnada ahí. Don Florentino, la cultura madre en México es la cultura olmeca. Sin embargo, de ahí se van derivando diferentes culturas. La cultura maya tiene una singularidad que ha sido reconocida en todo el mundo. Muchos lugares se ubican a México y parte, por supuesto, de Guatemala, de Belice, por ser región maya. ¿Por qué la cultura maya es tan importante para el mundo? Bueno, a los mayas se les distingue principalmente por el avance que tuvieron en astronomía y en matemáticas. Y el desarrollo que tuvieron en el arte, sobre todo en la arquitectura. Y se les distingue también por su aspecto físico. El maya mayormente, por su perfil, es de nariz aguileña. Y la boca en forma de labio, así, en forma de un pescadito. Y su frente alargada. Y en cuanto a su físico, mayormente, ahorita los ven obesitos, pero en el arte mayas salen delgados, precisamente por el trabajo arduo que tenían. Don Florentino, ¿algún mensaje que le podamos dejar a la gente que tiene el interés, a los jóvenes, a las generaciones que están entrando, incluso las generaciones de ustedes o mayores, que están dedicándose al tema? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, que cuando vayan a los sitios arqueológicos, a los museos, respeten mucho los monumentos, ya sean las piezas o los monumentos. Porque se dan casos aquí en México, y sobre todo en el área maya, que gente de tecnológicos, gente estudiada, ha ido a Calakmul y pentarrejeado las estelas, o ha ido a Exna y avienta las estelas, las derrumban, o tratan de mover las vitrinas en los museos. Entonces, toda esa gente, estudiada y no estudiada, pues que respeten los monumentos y las piezas arqueológicas. Y a los que vayan a estudiar arqueología, sobre todo, pues que sean éticos. Perfecto, pues muchas gracias, don Florentino, por el espacio que nos ha brindado, por la información, por supuesto. Pues la actitud que tiene, la verdad es que es una persona súper abierta en este ámbito. No hay pregunta a la que le tenga miedo. Muchas gracias. Mucho gusto y saludos a tu audiencia. Vamos a ir un día a descubrir un lugar juntos, ¿le parece? Claro que sí, estamos en espera de ese día. Tenemos un plan ya juntos. Pues amigos, espero que les haya gustado este espacio, esta entrevista con el arqueólogo don Florentino. Ya saben que, si les gustó, le pueden dejar un like, pueden comentar aquí en la parte de abajo algo que pueda ser productivo. Yo soy Franco Granados y nos vemos a la próxima.